al secretario de movilidad de Cundinamarca y segundo al coronel Silva, comandante de la policía de tránsito de Cundinamarca para que hagamos un convenio nosotros queremos pagarle a la policía de carreteras, a la policía de tránsito y transporte un valor adicional para que no tengamos solo dos policías de tránsito en Bosquera es que es ridículo que un municipio como el nuestro tenga dos policías de tránsito necesitamos hacer un convenio para tener por lo menos seis o tener ocho y hemos venido programando ese aumento de policías de tránsito precisamente también para poder generar en el momento en el que aquí inicie la actividad yo siempre he sido un convencido de una cosa si yo dejo tres meses de desorden cuando yo quiera generar autoridad ya perdí el año la autoridad hay que generarla desde el primer día desde el primer día ¿cómo lo vamos a hacer? desde el primer día que se abra este centro comercial debemos tener la policía de tránsito multando a quien pretenda siquiera parar ahí esto es un acceso peatonal porque es que el que quiera tener un acceso vehicular lo va a tener por otro sector van a tener desde el día cero la mano de la autoridad y tengo la tranquilidad de decir esto porque tengo la tranquilidad de saber que esa obra va a estar construida y yo todavía, si es la voluntad de yo ser el alcalde entonces aquí pararemos la autoridad para no permitir que haya algo diferente a un acceso peatonal es más, creería yo que por lo menos durante los primeros meses de la apertura de este centro comercial la policía va a estar de carácter permanente aquí pero no porque pasen carros y se armen un trancón sino porque la gente va a ver mucho acceso peatonal y vamos a requerir precisamente es policía que le dé prioridad al acceso del peatonal es decir, aquí vamos a tener el acompañamiento como desde el día cero y le pongo otro ejemplo que fue algo muy triste que yo escuchaba en campaña y era que a mí me decían que no querían el colegio en el treo tres personas pero hacían bulla mucha bulla tres personas